Las que ven a mis espaldas podrían ser las manos del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. De él depende pedir el rescate de España, un rescate que podría ser el punto de inflexión y el cortafuegos en la crisis de la deuda soberana de la Unión Europea. Hoy se lo ha dicho el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, cuyas manos podrían ser estas otras. Y es que el BCE dice que tiene las manos atadas, o eso dicen los expertos después de que el Banco Central Europeo anunciara ya hace un mes ese plan de compra de bonos que sería el rescate de países con problemas de financiación como España o en su caso Italia. El Banco Central Europeo hoy se ha limitado a decir de nuevo que ahora está todo en manos de los gobiernos. Y es que al BCE parece que solo le queda una bala en la recámara, sería bajar los tipos de interés y de momento se muestran reacios a usarlos. Hoy, de hecho, el Banco Central Europeo ha mantenido los precios del dinero en el mismo nivel en el que están actualmente. España, como decimos, tiene en sus manos el futuro y esperando a que tome una decisión el IBEX 35 hoy apenas ha caído un 0,4% y en Europa hemos visto descensos del 0,25%. Una España que no solo es noticia a este lado del Atlántico, también al otro. Ayer Mitt Romney, el contrincante republicano a la Casa Blanca de Barack Obama, dijo en el primer debate electoral antes de las elecciones del 6 de noviembre que España es precisamente lo que no quiere para Estados Unidos.